Tres plantas carnívoras más raras jamás descubiertas. Número 3. Planta jarro gigante. Crece hasta 41 centímetros de altura. Aunque los insectos, especialmente las hormigas, son su principal dieta, se sabe que esta planta atrapa vertebrados incluyendo ratas, ranas e incluso pájaros. Número 2. Drosera. Una vez atrapada se enrolla lentamente alrededor de la presa, llevando a un lento final por asfixia. Prospera en suelos ácidos y pobres en nutrientes, lo que hace que los insectos sean un suplemento vital. Algunas especies están tan adaptadas a esta dieta que ni siquiera utilizan raíces para la absorción de nutrientes. Número 1. Venus atrapamoscas. Sus hojas se cierran en menos de un segundo, cuando un insecto las toca dos veces en un intervalo de 20 segundos. Esta rápida respuesta asegura que solo atrape las presas que valen la pena. Las enzimas digestivas descomponen el insecto absorbiendo los nutrientes. Se alimentan de hormigas, moscas y escarabajos, pero también atrapan pequeñas ranas.